Salud apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 63-77, Cafeterito día para este viernes 5 de agosto, supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda, juegan ya las baloteras con su autorización apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, ganadores atentos, su número es 1, 1, 5, 7, verifiquemos, 1, 1, 5, 7, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en San José, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz tarde.